Vecinos, señoras y señores, en Tarima una orquesta nariñense, Caramelo, adelante. ¡Suscríbete al canal! Cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir con tu recuerdo, cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir con tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!